Viejo, ¿qué pasa con esa gente que se pelea con su novia y le empieza a revisar las redes sociales? Dejá la paz, ya está. El otro día entré al Facebook de Romina, entré y tenía un me gusta de un tal Francisco. ¿Y? Y entré al Facebook del chabón, ¿cómo lo había traído? Y el chabón había puesto un estado que decía, ¿Cómo me gusta el maní con chocolate, pero no el de chocolate blanco? Y ya está, se están cogiendo. Si a ella no le gusta el chocolate blanco, Robert, ¿vos no te acordás? Sí, me acuerdo. Y entré al Twitter de ella y había retuiteado un tweet del Papa Francisco. ¿Qué tiene que ver el Papa en esto? Se quieren cazar, tarado. No te das cuenta. No te hagas el pelotudo, si vos sabés. Llamé a Facebook y hablé con Mark Zucker. Le digo, hola, sí, fíjate el Facebook de Romina González. Me dice, ¿cuál? Hay muchas. No, no te hagas el pelotudo. Si hacía el pelotudo, le digo, la que tiene la camiseta de ferro en las fotos de perfil. ¿Y qué te dijo? Y me mandó la concha de mi hermana. ¿Pero por qué ese hijo de puta está de acuerdo? ¿Con quién? Con todo, ¿qué vos también estás de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué me van a boludear? Yo no soy ningún pelotudo. A mí no me van a tomar de tarado, hijos de puta.